Los ministros de trabajo asistentes a la novena conferencia iberoamericana del sector llevada a cabo en Cartagena, Colombia, ofrecieron apoyo unánime al gobierno mexicano por la reforma en materia de justicia laboral. El respaldo a México se dio en las diferentes intervenciones de los ministros presentes y por la Organización Internacional del Trabajo que se sumó al apoyo de los ministros de Iberoamérica en la iniciativa del gobierno mexicano. En cuanto al tema del desempleo juvenil, que fue el tema central de la conferencia, México tiene una tasa de desocupación en esa franja de la población que supera el doble de la nacional a nivel general. La reforma en educación abre espacios a los jóvenes para que ingresen al mercado laboral, lo que está demostrado en el récord en materia de altas al seguro social. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.